Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo. Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo. Y sigue la cumbia, con sentimiento y sabor, para todo el mundo. Goza, goza, cumbia. Y para Kevin Junior, goza, goza. Goza, goza. Se va la cumbia. Goza, goza.